¡Hola! ¿Me sale a mí? ¿Los dos juntos? El pelo de la galleta consiste en ponerle la galleta acá y sin la ganas, tratar de comerla y el primero va a ir a la galleta. ¡A la aguanta, tres! ¡Dos, tres! ¡No tengo ella! ¡Dos, tres! ¡Hola, baby! ¡Yey! 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 ¡No tengo yo! ¡Yey! ¡Yey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!